El vicepresidente electo, Carlos Álvarez, recibió a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como un encuentro eminentemente protocolar, fue calificada la reunión que el vicepresidente electo y el posible Ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, mantuvieron con las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El vicepresidente electo nos concedió una audiencia y todavía estamos realmente hablando, por ejemplo, lo que hace la Comisión, lo que es sobre la agenda de la Comisión y obviamente de aseguranzas de la mayor cooperación y respaldo a los esfuerzos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El presidente de la Comisión afirmó que el tema de la posible conmutación de penas, la consecuente liberación de los presos por el intento de copamiento de la tablada, no fue tratado en la entrevista, aunque sí en la reunión que mantuvieron con el presidente Menem. Hay muchas maneras de reparar el daño. Entonces, yo creo que el presidente está... Gracias.